Seres del mar subieron para investigar Que contaminaba su hogar Y se sorprendieron al ver A una raza evolucionar Pasaron neones en lo más profundo del océano Vivían en paz hasta que el humano los contaminó E intentaron dialogar Pero el hombre no quiso escuchar Muchos se unieron para hacerle la guerra al mar Del agua emergió un ejército de hombres pez Tropas milenarias que jamás imaginaron que iban a luchar No sabían que el hombre se ha vuelto una máquina mortal Y que producen más armas que comida para tragar Seres del mar Fue injusta la forma en que ellos se extinguieron Pues solo defendían a su hogar A la orilla de una isla rocosa desolada Conocí unas lindas hembras semi-humanas